Muere menor en baños de primaria en Edomex. Madre denuncia que no le dieron la atención necesaria. Una tragedia se vivió en la escuela primaria Ciencia, Patria, Trabajo y Libertad, en el municipio de Acolman, Estado de México. Una menor de 8 años, llamada Itzel, fue encontrada inconsciente en los baños de la escuela por la señora de la cooperativa. Según Leticia Escudero, madre de la menor, alrededor de las 10 de la mañana, las autoridades de la primaria le informaron que tenía que acudir debido a que su hija se sentía mal. Sin embargo, al llegar, encontró a la pequeña sin vida y sin ningún tipo de atención. Según relató, el director le aseguró que los servicios de emergencia no contestaban, pero en realidad había sido la señora de la cooperativa quien llamó a la ambulancia. De acuerdo a las primeras indagatorias, Itzel, quien cruzaba tercer grado, pidió permiso varias veces a su profesor para ir al baño. Fue hasta la tercera vez que el docente autorizó a la menor a ir al sanitario. Al parecer, cuando Itzel fue hallada aún tenía signos vitales, pero las autoridades no solicitaron apoyo de alguna unidad médica y en su lugar contactaron a su familia para que acudiera por ella. La Fiscalía del Estado de México confirmó que la menor murió por broncoaspiración por su propio vómito, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes.